1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento lleva tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llevo a tonar un coll La rap me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me dolió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besándose o le veo closey Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo en otro boca Algo fuera de aquí No hay gravedad que me pueda elevar 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 No hay gravedad que me pueda elevar